Y con ustedes, una fórmula de acción rápida para esos momentos de la vida que requieren un impulso. 4Life Transfer Factor Immune Boost, un producto de alta potencia. Vitamina D y Zinc, 1,000 miligramos de vitamina C de tres fuentes distintas, electrolitos y 1,000 miligramos de 4Life Transfer Factor, la dosis más alta entre nuestros productos. Para educar a tu sistema inmunitario y elevar tu cociente intelectual inmunitario. Todo esto con un delicioso sabor a naranja, que te ofrece una defensa confiable de amplio espectro para tu sistema inmunitario. En los momentos en que más lo necesitas y cuando no tienes tiempo sino para sentirte de lo mejor. Immune Boost contiene 4Life Transfer Factor, el cual ha demostrado clínicamente activar el sistema inmunitario en el transcurso de dos horas. Conveniente, fácil de llevar, fácil de compartir, refrescante, efectiva. 4Life Transfer Factor Immune Boost, un toque de efervescencia para tu día.